Una mañana sin ti es un infierno Me falta el aire si tú no estás Siento que todo lo pierdo si te vas Cuando regresas revive mi cuerpo Mi alma en pena deja de llorar Siento que todo lo tengo cuando estás Toma mi mano fuerte Bésame eternamente Ríe y déjate llevar Siente mi amor sincero Todo en donde quiero Canta y déjate llevar Déjate llevar sin miedos Y sin mirar hacia atrás Nuestro amor es tan grande como el mar Toma mi vida yo te la entrego Contigo quiero volar Mira mis ojos y déjate llevar Toma mi mano fuerte Bésame eternamente Ríe y déjate llevar Ríe y déjate llevar Siente mi amor sincero Todo en donde quiero Canta y déjate llevar Canta y déjate llevar Canta y déjate llevar Déjate llevar sin miedos Y sin mirar hacia atrás Nuestro amor es tan grande como el mar Toma mi vida yo te la entrego Toma mi vida yo te la entrego Contigo quiero volar Mira mis ojos y déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Mira mis ojos y déjate llevar Déjate llevar Mira mis ojos y 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 déjate llevar